Hola amigos, como saben que la temporada de huracanes comienza en mayo de 2024. ¿Están preparados para esto? Por favor, dale me gusta y suscríbete a mi canal para recibir todas las actualizaciones de la temporada de huracanes en México. Muchas gracias. Para hoy el lunes 6 de mayo de 2024, persistirá la segunda onda de calor de la temporada, asociada con una circulación en niveles medios de la atmósfera, pronosticándose temperaturas máximas superiores a los 30 grados Celsius en todas las entidades del país, destacando zonas de San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Campeche, donde se podrían superar los 45 grados Celsius. A su vez, el Frente Frío número 49 recorrerá lentamente el noroeste mexicano, continuará interactuando con las corrientes en chorro polar y subtropical, provocando vientos fuertes con posibles tolvaneras en esta región. Se prevé que al final de este día, dicho frente deje de afectar al país. Por otra parte, una línea seca se extenderá sobre el norte del territorio nacional, en interacción con la corriente en chorro subtropical, producirá vientos fuertes a muy fuertes con tolvaneras en el norte y noreste del país. Canales de baja presión sobre el noreste, oriente, centro y sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos acompañados de descargas eléctricas en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales fuertes y posible caída de granizo en Tlaxcala y Puebla. Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes, 25 a 50 milímetros Tlaxcala y Puebla. Intervalos de chubascos, 5 a 25 milímetros, Estado de México, Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. Lluvias aisladas, 0.1 a 5 milímetros Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Hidalgo y Morelos. Las temperaturas elevadas podrían generar problemas de salud. Las lluvias fuertes podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, así como el incremento de niveles de ríos y arroyos. Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, así como generar tolvaneras. Pronóstico del tiempo para Valle de México. Por la mañana, se pronostica ambiente templado y cielo parcialmente nublado. Hacia la tarde, ambiente cálido a caluroso. Cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias y chubascos dispersos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en zonas de tormenta. La temperatura mínima pronosticada para la Ciudad de México es de 16 a 18 grados C y la máxima de 31 a 33 grados Celsius. Para Toluca, Estados de México, la temperatura mínima será de 8 a 10 grados C y la máxima de 27 a 29 grados Celsius. Pronóstico del tiempo para Península de Baja California. Cielo medio nublado durante el día y sin lluvia en la península. Por la mañana, se prevé ambiente fresco y frío en zonas montañosas de Baja California, además de bancos de niebla en la costa occidental de la península. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en Baja California y muy caluroso en Baja California Sur. Viento del oeste y noroeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California y Baja California Sur, ambas con posibles tolvaneras. Pronóstico del tiempo para Pacífico Norte. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia. Ambiente fresco atemplado durante la mañana y frío en sierras de Sonora. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso. Viento del oeste y suroeste de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Pronóstico del tiempo para Pacífico Centro. Cielo medio nublado y sin lluvia. Durante la mañana, ambiente fresco atemplado. Por la tarde, ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso y viento de componente oeste de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Jalisco. Pronóstico del tiempo para Pacífico Sur. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos en Oaxaca y Chiapas. Sin lluvia en Guerrero. Por la mañana, ambiente fresco atemplado, con bancos de niebla en zonas serranas de Oaxaca y Chiapas. Ambiente vespertino muy caluroso a extremadamente caluroso en la región. Viento de componente sur con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Oaxaca y Chiapas. Pronóstico del tiempo para Golfo de México. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con chubascos en Veracruz y lluvias aisladas en Tamaulipas. Cielo parcialmente nublado y sin lluvia en Tabasco. Ambiente fresco durante la mañana y muy caluroso a extremadamente caluroso por la tarde. Viento de componente sur, surada, con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en Tamaulipas y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Veracruz. Así como viento de la misma intensidad y de dirección variable en Tabasco. Pronóstico del tiempo para Península de Yucatán. Cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la península. Ambiente templado por la mañana, muy caluroso por la tarde y extremadamente caluroso en Campeche. Viento de componente este de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Pronóstico del tiempo para Mesa del Norte. Cielo medio nublado con lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León. Cielo medio nublado y sin lluvia en el resto de la región. Ambiente fresco por la mañana y muy frío en sierras de Chihuahua y Durango. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso, siendo extremadamente caluroso en San Luis Potosí. Viento del oeste con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Chihuahua y Durango. Y rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Aguascalientes. Pronóstico del tiempo para Mesa Central. Cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala y Puebla. Mismas que estarán acompañadas de descargas eléctricas. Fuertes rachas de viento y posible caída de granizo, además podrían originar encharcamientos, deslaves, inundaciones y elevar los niveles de ríos y arroyos. Lluvias lluvias aisladas en Hidalgo y Morelos. Ambiente matutino fresco atemplado con posibles nieblas en zonas montañosas de Hidalgo y Puebla. Ambiente vespertino cálido en Tlaxcala, caluroso a muy caluroso en el resto de la región y extremadamente caluroso en Morelos. Viento de dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la región.